Ajá, saludo allá en Perú para la ciudad de Puno y en especial para mi pana, Ronnie Rivas y su esposa que está de cumpleaños el día lunes, Gabriela Romero. Saludo, saludo allá en el Puno para mi pana, mi brother, dueño de la tienda Sakura, Sakura Liquidación y Liquidadora Fir, la que más barato venden allá en Perú, la que más barato venden. Ellos mismos son los creadores por lo que fabrican, lo que hacen, no pague más, póngase pila allá en mi pana. Bueno, señora Gabriela, no se olvide el día lunes, tal vez cumpleaños, mandará más que sea un pedacito de torta, más que sea, ya sabe, por avión, felicidades y que Dios las bendiga grandemente y que pasen muy bien. No se olviden de esos clientes, de la liquidadora Fir y liquidación Sakura, allá en el Puno, en el Perú. Perú, nuestros hermanos peruanos son trabajadores. Mi pana Ronnie, mi pana Ronnie, saludos y están esperando a sus clientes allá en el Puno, en Perú. La tierra, Perú es la tierra más bacana, Perú es una tierrota, en Chévere. Saludos para esa gente maravillosa allá en el Puno, en especial para mis amigos, Dios los bendiga grandemente.